Una mujer, ¿sabes? Entonces eso es lo que cuenta más El corazón es lo que cuenta más ¡No, no, no, no! ¡Una espada! ¡No, no, no! ¡Una espada! ¡No, no, no! ¡Una espada! ¡No, no, no! ¡Una espada! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡GG compañero! ¡No, no, no, no! ¡What the fuck! ¿Qué? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en este servidor llamado CubeCraft Hace un montón que no juego en este servidor O sea, hace un montón y quería volver porque, no sé, o sea, me dieron todas las ganas Y quería que vieran algo bastante interesante, o sea Aquí en CubeCraft soy un poco famoso, ¿eh? Salgo aquí como una estatua, me hicieron una estatua en reconocimiento a mi gran habilidad jugando Skyward Sí, sí, claro, o sea, veanla, es igualito, ¿verdad? Es igualito a mí Sí, 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 claro, claro Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Vamos a elegirnos como siempre, o sea, no importa el servidor Que cubo se va a elegir el kit de Lasha O sea, no importa, o sea, si estoy hasta en Batlion Me elijo este kit Que en Batlion muchos me habían pedido Que por qué no grababa ahí unos Skyward Así todos chidos Pero, o sea, sigue habiendo Skyward en Batlion Pero ya nadie lo juega O sea, me meto una partida Y de aquí hay que se llena una partida Me tardo la vida, ¿sabes? Entonces, pues, pues está un poco complicado grabar ahí, ¿sabes? Entonces, voy a grabar en este servidor Que parece que todavía hay gente aquí Aunque más que gente Hay hackers aquí, ¿sabes? A ver si este no es hacker No, no es hacker, parece Parece que no lo es No me mates, no me mates, no me mates Hasta luego, crack Hasta luego Ok Esto por aquí Y se me viene alguien Mira, mira Tú, 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 tú ¡Tú! ¡Uy! Te maté, crack Este mapa me recuerda mucho A que aquí Hacían trampas A más no poder O sea, este mapa era El de El preferido para los que querían hacer trampas A ver, tengo mal configurado el control para tirar cosas Pero me da flojera cambiarlo Así que así lo voy a dejar Voy a ver si, o sea, con suerte Con, o sea, con suerte así nivel Dios No va a haber un hacker en esta partida, ¿sabes? A ver, aquí debe haber cosas interesantes, ¿no? Pues no Entonces voy a dejar estas cosas de aquí Que no me interesan Y muy bien, como por poner ese tronco ahí ¿Cuántos faltan? Todavía faltan bastantes Y ahí hay uno A ver, si tengo la puntería de Si le doy Neta, si le doy Soy un perro Ya me viste, ¿verdad? Ya me viste Vamos, 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 vamos Tengo el presentimiento de que es hacker Madre mía No, 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 no Eso me pasa Eso me pasa Pero no lo escuché O sea, what the fuck Y bueno, chicos, ahora estamos en otro mapa Este es uno de mis preferidos Para jugar O sea, es como que más abierto Y más rollo así Más rollo libre Entonces Y voy a ir a otra isla Pero necesito más bloques Entonces Y más armadura Entonces voy a agarrar esto de aquí Y con esto Yo creo que tengo suficiente, ¿sabes? Una espada de Bueno Una espada un poco mierda, ¿sabes? Un poquito Bloques, por favor Y con esto ya tengo suficiente Para ir a por tic-rac Parece que No he visto ningún hacker Hasta el momento Para los que suelen haber comúnmente Entonces Vamos a matarlo Y Esto de aquí para mí Y esto también No sé qué protege más Pero según yo La cota de malla protege más Así que Por atrás me vienen Por acá me vienen No Ok Aquí esto Esta pelea me suena Que hay un hacker, ¿eh? Me suena, me suena Me suena bastante Entonces Tú ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No me pongas lava No me pongas lava Bien hecho, bien hecho, bien hecho Tú ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Toma Crack Oye, la espada Aquí está, aquí está, aquí está Gracias, gracias ¿Cómo? Españeros Es que tengo mal acomodado el cubo de lava Y por eso me estaba haciendo bolas Entonces recojo esto por aquí Y esto por acá Ok Vi uno por allá Ahí está, ahí está ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está Ok Faltamos todavía otros Otros dos Aparte de yo Entonces Tengo que encontrarlos Y para encontrarlos Casi creo que voy a tener que irme Hacia arriba Porque todos están allá O sea Como que eso de estarse abajo No les gusta, ¿sabes? ¡Uy! Aquí sí llego, sí llego Y aquí Aguado que llego ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Cubito, cubito, cubito Casi la cagas un Un poquito Ok, ok, ok Este ya está un poco distraído Me cuentan por ahí ¿Me va a lanzar bolas de nieve? École École, crack Ya se llama No, no, no No te subas No te subas Ok Al menos no tiene anti-knockback Oye, oye, oye Cubecraft se está portando bastante bien ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Gracias por esa segunda bola de nieve Gracias ¡No! Madre mía Madre mía Madre mía Míralo, 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 míralo Toma, crack ¡Oh! Es que no tenía ¡Oh! ¿Qué gané? Venga hasta luego No sé ni cuántos maté Porque aquí no sale Entonces, GG Compañeros GG Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En el mapa de Sundae Que creo O sea, no estoy seguro Pero casi estoy O sea, estoy 99% seguro De que este es el mapa más grande De Skywars 1 vs 1 En todo Cubecraft No estoy seguro Tampoco me hagan mucho caso Y como es un die Pues tengo que rushear No, tengo que hacer algo así como No me jodas que es OP No me jodas que es OP No me jodas que es OP Toma, crack Venga, hasta luego Dame tus cosas Es OP No, no, es normalito Es normalito Ok, por allá me vienen No, ¿verdad? Ok Un pico no estaría nada mal Para picar Obviamente Pero para romper ese cofre Ese bloque de ahí Porque hay otro cofre Entonces Voy para acá Por atrás no me vienen Ok Perfecto Vamos a romper este cofre de aquí Y me gustaría tener Una pechera de diamante Es mucho pedir O sea, a ese chico de allá Si se la dieron Y a mí, ¿por qué no? No, 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 no No, 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 no Toma, toma, toma Venga, hasta luego Ah, no, no, no No lo maté, pero Tengo un pechera Tengo un pechera, tengo un pechera Esto Ahí está Perfecto Ahora No estaría nada mal Que Pegara así porque sí Ya está Ya sabía, ya sabía, crack Ya sabía Ya sabía que ibas a venir a por mí Porque Soy El fukinamo De Cubecraft Sí Hay am de fukinamo Ok Esto aquí y esto aquí No tengo ca... Ah, sí tengo, sí tengo Y tú, crack Venga, hasta luego Ahí no salió la flecha WTF No me acordaba de esos errores De Cubecraft Ok La flecha Oye, tú Tú, 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 tú No tiene knockback Ah, no, no Estaba en la escalera Estaba en la escalera No pienses mal Como no pienses mal Estaba en la escalera Y por eso no tenía retroceso Ok Uh, uh Me sacaste un pedo, compañero Ok Le voy a hacer la misma Que me hicieron a mí De esa de De que No ¿Crees que voy a ir, crack? ¿Crees que voy a ir Estando... No 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 Y ese loco se fue al medio WTF WTF Bueno, chicos Eso de ganar una partida Era un poquito de broma ¿Sabes? O sea, está... Bueno, ya gané la primera Mira, la segunda Está mal... No me elegí Cago en... A ver, venga quien quiera Que tengo full diamante Bueno, no es full diamante Pero... Pero se parece, ¿sabes? Entonces vamos a ir para acá Voy a comer la manzana Por si acaso Porque ya sabes Cómo son aquí Hola, crack Espero que no tengas Nada raro, ¿sabes? No, 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 no 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 Uf Uf Ah, se cayó Tonto No, no, no Oye, tú, 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 tú Esos huevos Esos huevos, compañerico Deja esos huevos, por favor A ver, aquí Esto me lo pongo Y voy a salir corriendo Porque... No, no, no Me cago en... A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Me caí sin querer, ¿sabes? Esto aquí Aquí, pantalones Y con esto ya tengo suficiente Para ir a por ese chico de ahí No, no, no No, no, no No saltes, no saltes, no saltes No vengas, no vengas Te mato, te mato, te mato, te mato Uh Una espada Una espada de super filo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no tenía Ah, no, sí, aquí está, aquí está Perfecto Mira, mira Vénganse quien quiera Vénganse quien quiera A ver, voy a ir al medio Porque aquí Como que hay un montón de cofres Y necesito algo para regenerar vida Como esto Algo como esto Y aquí también había un arco Que me interesa A ver Vamos a buscar también unas botas Tú, 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 tú ¿A dónde crees que te vas, compañero? ¿A dónde crees que vas? Tú también, tú también No, no, no Tú, tú, tú Uf Tú, tú Madre mía Madre mía Que me hacen todo el bucaque Bocque, bucaque, bucaque Botas, 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 botas Voy a quitar Tirar esto Y poner esto Ok Crack Espero no tengas hacks O algo así Porque eso me cabería un montón ¿Sabes? Así No, 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 no What the fuck Aquí, aquí, aquí Perfecto, perfecto GG, compañero GG Me voy a comer esto de aquí Y con esto Y agarro un cubo de lava Cubo de lava De lava, de lava, de lava Tengo No, no, no Casi lo tiro Ok Aquí está, aquí está, aquí está Vamos a ir a por el que falta Que está un poco despistado Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Perfecto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Me gustaría Me hubiera gustado hacerle la de la que te sofoco A ver, a ver, a ver No, no No, 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 no Ok Quiero, quiero hacerle No, 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 no No, 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 no O sea, sofocarlo O sea, sería la jodida clave A ver, vamos a ver Vamos a tratar de hacerlo Pero está muy complicado O sea, está jodido, ¿sabes? De esas veces que dices No, no, esto, esto ya te estás pasando Cubo, ya Ya, es otro rollo Mejor lo mato y ya está ¿Verdad que sí? Toma No, 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 no Casi me maté Casi me tira Casi me tira Hola, campeón Hola No, 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 no Block hit, block hit, block hit Ahí está GG, compañeros GG Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerda, deja tu like Deja tu comentario Si quieres que grabe en este servidor No más Igual Dímelo en los comentarios Y de esa manera sabré que te gusta este servidor Ya lo había dejado un poco de lado Porque estaba muy Como que muy Etiquetado De que era muy de hackers Entonces Ya lo vi que no tanto O sea, si me tocó uno que otro Que no van a ver las partidas Por simplemente porque es un hacker ¿Sabes? Entonces Nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!